Desde uno de los lugares más bonitos de Santiago, vamos a contaros una entrevista muy especial. Eduardo Pascual se estrena en Obrado Hiro como director deportivo y hoy charlamos con él en el canal. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet. La verdad que el set es bonito, pero estar aquí, Rafa, en un lugar tan bonito como es la Plaza de Obrado Hiro en Santiago es tremendo. ¿Qué tal estamos? Muy bien. A ver, todas las ciudades tienen muchos sitios, pero siempre tienen un sitio emblemático, ¿no? Totalmente. Santiago de Compostela tiene un sitio emblemático que es emblemático prácticamente en todo el planeta, que es este, que es la Plaza de Obrado Hiro. Una auténtica gozada, de verdad, ¿eh? Ha cambiado, bueno, ha mejorado, más que ha cambiado, ha mejorado bastante los días que estuve yo porque estaba con un proceso de... Obras, limpiando, arreglando todo y aquí estamos para disfrutar. Es la catedral, fíjate, y luego tienes a la derecha esto para cuando venga la gente, a la derecha nuestra está el Hostal Reyes Católicos. No os calentéis, ¿eh? No, no. Cuando veáis Hostal... Ya, eso es. ¿Eh? Porque van a venir aquí y lo van a sacudir, pero bueno. Y van a sacudir, es decir, hostión. Pero eso era otra historia. Bueno, antes de comentaros dos cositas de Eduardo Pascual, dar las gracias a nuestros patrocinadores. Udapa fácil, que ya sabéis, hoy hemos traído tortilla de patata, que es algo muy típico de Santiago, pero para hacer guisos, para hacer ensaladilla. O sea, el de la ensaladilla, Rafa, no se puede ser más útil y para personas, voy a decir, un poco vagas. En mi caso, o sea, yo... Porque tú, el de este tienes que cocinarlo, nada, mira, lo viene por aquí todo el informe. Tres minutos, cinco en la sartén, tres al microondas incluso. Pero es que, por ejemplo, el de ensaladilla rusa es volcá, mayonesa, atún... ¿Tú con qué echas a la ensaladilla? Yo me gusta con mayonesa, atún, aceitunas y un pelín de zanahoria muy picada, ¿no? Hay gente que... Pues el de Udapa viene con zanahoria. Claro, joder, tío. Y viene con guisantes también. A mí ya el guisante le echa mucha gente. Sí, sí, en mi casa se le echa. Y cebolleta y esto, pero a mí no me gustan. Lo importante es que hay soluciones. Y eso es lo bueno que tiene Udapa fácil. Y por supuesto también... Y si tienes prisa, además, estas historias son las mejores. Y hay una cierta confusión. Es verdad que en casa cuando te dicen lo de... No, es que en la chapa, tres horas, una cosa... Sí, vale, saca tú tres horas. Estamos de acuerdo. Pero tenemos tres horas muchas veces. Rafa, yo en tres horas... Esto está bueno. Hago cinco vídeos, tres directos... Y todo para poder llegar. Así que Udapa fácil. Y AIB Laboratorios, que es otra de bien de las patrocinadoras del canal. Tenéis por aquí el logotipo que nos están echando un cable para vivir este sueño. Que nos van a acompañar durante toda la temporada 23-24. AIB Laboratorios. Seguramente no vais a encontrar una empresa más top con un valor humano tan grande. A mí son muy conocidos por la pandemia. Además, Rafa lo ha contado más de una ocasión, no solo aquí, en la radio. Party Family. Grandes amantes del baloncesto. Yo los conocía de antes, a ella fundamentalmente. Pero a través de la pandemia, bueno, luego cosas... Innovación, solución. Los geles hidroalcohólicos, por eso lo contamos. Y clientes de la gente. Es que eso es lo más importante, porque además, Rafa y nuestro querido amigo Iñaki Garayalde, un abrazo y un beso enorme para ti, que seguro que estarás viendo este vídeo. Les cuidaron mucho, como hicieron y hacen con muchísima gente. Soluciones para empresas, grandes, pequeñas. Soluciones para el trabajador, porque hay gente que tiene que currar mucho, limpiar y todo está ahí. Y sobre todo piensan en esto, en el medio ambiente, en que todo vaya bien. Yo me acuerdo que ahora se ve con mayor facilidad el tema de las mascarillas, geles hidroalcohólicos y tal. Pero no teníamos ni idea. Fueron los primeros. No teníamos ni idea. Y yo cuando estuve hablando un poco con ellos, para tener un poco de acceso también y estas historias... Bueno, increíble. Y aquí... ¿Cómo me acuerdo de ti? Hay que hacer una buena comida dentro de poco. Yo creo que la vamos a hacer. Bueno, Eduardo Pascual, protagonista en este vídeo, en el que yo creo que os va a merecer mucho la pena. Tres vascos, aquí hablando. Un vasco en Galicia. Periodista. Periodista. Eduardo Pascual, también. De lejona, además. Cuidado. Hombre de radio. Bueno, yo no sé si realmente es internet, baloncesto, bueno, en general. Y él, hombre de básquet desde los despachos también, así que... Sí, porque nos decía ayer que realmente él había estudiado y... Pero no ejerció. Pero no ejerció. Pero bueno, lo vais a ver que habla bien. De hecho, voy a haceros simplemente un resumen y ya os dejo con la entrevista. Nada más acabar dijo, ¿ya? Pues ya habéis visto todo lo que dura el vídeo, ¿no? No es fácil, ¿eh? No, no, la verdad que... Cuando la primera vez te hice un tío, con todo el cariño, ¿no? Hostia, se me ha hecho corto. Sí, sí. Dices, joder, tío. La verdad que... He acertado. Muy especial, Eduardo Pascual. Los dejamos con esa charla y a seguir disfrutando nosotros creando contenido desde aquí, desde Santiago. Hasta luego. Muy buenas. Bienvenidos a mi canal. Aquí estamos en una cancha de básquet donde mejor lo pasamos. Estamos en Galicia, en Santiago, con Rafa Montián. Rafa, ¿qué tal estamos? Muy bien, Sergio. Aquí, joder, fíjate. No hemos elegido mal viaje para empezar nuestra aventura. Nada, nada, nada. Bueno, pelín largo siempre, pero muy agradable. Pero yo creo que va a merecer la pena. Hoy tenemos la oportunidad de charlar con alguien muy especial, director deportivo de Obradero, que está iniciando esta nueva etapa por aquí, Eduardo Pascual. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Bueno, lo primero, hay que dejarle claro que aquí hay tres de Leyoa, estudiantes de periodismo. Qué vidas tan distintas, ¿eh? Sí, sí, la verdad que estuvimos en el mismo sitio estudiando, pero lo aplicamos de diferentes maneras. Bueno, ¿qué tal va todo? ¿Cómo va la temporada? Bueno, pues como todas las temporadas, empiezas con mucha ilusión, luego vienen siempre algunos problemas en base a lesiones y demás, y luego en base a resultados, que nosotros vivimos de los resultados de ganar partidos. Qué exigente está Liga CB, ¿eh? Sí, la verdad que es una Liga que no te permite estar relajado en ningún momento. Desde la jornada viene la siguiente, y la siguiente, la siguiente, y entonces ya son importantes, y lo bonito es que cada partido puedes tener opciones de ganar. Totalmente. Bueno, Rafa, venías recordando tus años viniendo aquí a El Pazo. ¿Me trajiste por primera vez a Galicia, a este pabellón? Hoy me he pillado una postura, estoy mirando y me decía Eduardo antes, y me falta la cervecita, estrella Galicia por aquí, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Etrella Galicia! Recordaros un poquitín. Pues os tenéis que mover un poco porque ya es patrocinador nuestro, o sea que... No hay nada, hombre, hay para todos, como decía todos, hay carne para el convento. Cabroirá y estrella lo tenemos... Está poniendo los muros. Nosotros tenemos buenos patrocinadores, y luego te voy a enseñar un mapa, y hay laboratorios que nos han ido a venir aquí también para poder hacer este viaje. Bueno, Eduardo, tengo muchas preguntas para hacerte, porque aquí Obradero es como un fijo ya para nosotros en la Liga CB, con un proyecto muy consolidado, con Moncho, que también estará aquí en el canal, y tú empiezas en un proyecto que va muy bien, ¿no? Que va creciendo. ¿Cómo es para ti empezar aquí esta nueva aventura? Tú con muchos años ya de experiencia en el baloncesto, por supuesto. Bueno, pues fundamentalmente cuando vienes a un sitio donde las cosas durante muchos años se está haciendo tan bien, pues es intentar adaptarte a la máquina que ya está funcionando, ¿no? Luego, pues intentamos cada uno darle nuestra personalidad y nuestra impronta y nuestros conocimientos, pero fundamentalmente intentar adaptarte a lo que ya está funcionando, y está funcionando muy bien, como lo dice, pues todos los años que lleva de continuidad haciendo buenas temporadas en la Liga CB. Eduardo Pascual además ha sido cocinero antes que frágil, que se suele decir, ha sido jugador. Pero de los malos. Estabas destinado, ¿eh? De todas maneras, porque claro, cuando uno estudia en Indauchu, y además pues tiene la altura que tenías y que tienes, ¿no? Pero en esos años pues estás destinado. Pero claro, luego tienes que organizar ahí y decir, joder, tengo que construir un equipo. Es un poco lo que preguntaba Sergio, porque aquí ya más o menos todo estaba rodado, ¿no? Llegas aquí, ese aterrizaje, no sé si es más fácil o más difícil que en otros sitios. Bueno, el barco estaba como en mitad hecho, ¿no? Por decirlo de alguna manera, teníamos sí que seis jugadores con contrato y había que añadir otros seis, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco de la parte de trabajo ya lo tenías un poco condicionado y a partir de ahí, pues saber qué es lo que le gusta al entrenador, qué jugadores necesita y también un poco saber realmente qué jugadores donde estamos también son capaces de rendir, ¿no? ¿Qué tal con Moncho? Pues bien. ¿Qué tal con él? Me refiero, claro, aquí es, no conocemos otra historia, ¿no? Los que hemos visto al obradiro volver, ¿no? A la Liga CB. ¿Cómo es él en ese trato? ¿Es exigente a la hora de pedir los jugadores? ¿Entienden mucho? Bueno, yo lo que creo que es un profesional que tiene las ideas, luego cuando esté en vuestro canal lo vais a comprobar, que tiene las ideas muy, muy claras. Entonces, siempre con profesionales que tienen las ideas muy claras, para nosotros es más fácil hacer el trabajo, ¿no? En el sentido, yo quiero esto, quiero esto, quiero lo otro, ¿no? Tú le das tu opinión, en algunas coincides, en otras no, pero al final siempre cuando un entrenador tiene las cosas tan claras, pues hay que tirar para adelante porque seguro que salen bien. Supongo que además eso es fundamental, ¿no? Aparte de la relación que luego puede ser mejor, personal y esto y tal, que es bueno, lo sabemos, ¿no? Pero quiero decir, situarte un poco en la realidad, ¿no? Si te viene y te dice, oye, Eduardo, que quiero a este jugador, es como si tú le dices, mira, perdona, Moncho, voy a decirle al presidente que yo quiero a este. Y entonces nos van a poner en la realidad a los dos, ¿no? Sí, yo creo que sí algo desde también el Consejo de Administración, que al final es también el que inyecta, bueno, pues todo, toda la forma de trabajar y la propia evolución del club. Lo que se tienen las ideas es muy claro y saber hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no se puede llegar y hacer las cosas de manera naturales. Y yo creo que eso ha sido durante muchos años lo que ha dado al club un poco el sello y lo que hemos intentado este año, pues es continuar un poco esa línea. En cuanto al mercado, porque estamos oyendo hablar mucho ahora, ¿no? Euroliga, ACB, ¿no? Equipos que dicen, es que el mercado es muy complicado. ¿Es complicado? ¿Cómo está ahora? ¿Cuál es la realidad que tú crees? Yo creo que todo es más global, o sea, la vida es más global. Antes no llegabas a países y centrándonos en el mundo del baloncesto, hay muchísimos países de Asia, de Latinoamérica, de Europa, pero que compites contra ellos, más evidentemente Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Porque al final, jugadores que antes venían de manera directa a lo que era Europa, ahora ya tienen otros sitios. Otros sitios donde a veces sus ofertas son mejores, las condiciones son mejores. Con lo cual, al final, los jugadores son los que son. Entonces, al final, si no tienes jugadores, cuando empiezas a tener el mercado y cuando tienes una lesión, es muy difícil el poder encontrar jugadores. Y eso les pasa a todos a sus niveles, quiero decirte, también a los de left tienen problemas cuando tienen una lesión, porque los jugadores se van a otras ligas diferentes. O los de Euroliga, cuando están buscando ya perfiles súper altos y que, para incorporar a sus propias. Cuando, en Estados Unidos, por ejemplo, pues es verdad que la NBA ha ampliado la plantilla, los jugadores pueden bajar un poco, saben que pueden subir y en un mes van a ganar una pasta, que eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? A la hora de venir. Y esto yo creo que es importante que lo conozca la gente, porque el otro día me decían y no quiero que se lo tome nadie a mal, además lo digo con todo el cariño, encontrar un kilo de jugador es fácil, pero encontrar un kilo de jugador, bueno, ya es un poco más complicado. Pero la gente lo que quiere es... Estamos viviendo en una sociedad de inmediatez, Eduardo, ya sabes, ¿no? Es difícil porque también el nivel de exigencia que en la Liga se ve, porque hay jugadores que van a una liga, vuelven. Y nosotros sabemos que un jugador no puede venir aquí a hacer un contrato de dos semanas e irse. Pues eso normalmente no funciona. Buscas una estabilidad... O sea, el día se ha roto, ¿no? Porque esto es muy típico, ya lo sabes. Es que un mes, dos meses, tal. Tú solamente tienes que ver el impacto de las cinco primeras jornadas de los jugadores cuando fichan. Prácticamente, antes cogías y decías, no, le bajo del avión y le pones un pantalón corto y a veces hacía treinta y tantos puntos. Ahora eso es muy difícil, es muy difícil de encontrar. Que luego con el tiempo, pues te van dando rendimiento, ¿no? Sí. Bueno, eso se ha marchado también. Es que hay que luchar contra todo, ¿no? Sí. Se marcha un jugador y tú dices, joder, el de cancha te dice, te aprieta un poco, tú aprietas arriba. Bueno, habéis tenido que vivir también, ¿no? La situación de tener que incorporar ahora. Confligan hace muy poquitos días. Sí, teníamos contrato con Eric Washington y, bueno, finalmente, pues abandonó Bradoiro por una decisión personal suya y teníamos que reaccionar y, bueno, ha sido un poco primero cerrar filas en cuanto al rendimiento de los que estaban y luego buscar qué jugador, pues podía seguir, meterle en el grupo y que tuviéramos rendimiento. Esperemos que salga bien. Es un chico joven, pues, bueno, pues que va a necesitar su tiempo para estar en ACB, pero yo creo que es un buen perfil. Claro, pero es que el mercado, ¿no? Que muchas veces también precipitarse, bueno, te puede salir bien como te puede salir muy mal, ¿no? Yo creo que esta es un poco la gran, aquí ha estado Imar Ojeda hace muy poquito tiempo y se pasan varios directores deportivos. Esta es una de las claves también, ¿no? Saber cuándo meter la mano para coger el pez que te interesa. Sí, pero llega un momento en que tienes que tomar decisiones. Quiero decirte que yo siempre, por ejemplo, cuando, evaluándome a mí mismo, muchas veces he sido más segurola en cuanto a decir, bueno, vamos a esperar, seguro que la semana que viene entra uno mejor, la siguiente, y te van pasando las... y llega un momento que los equipos se resienten, ¿no? Se resienten porque necesitan a ese jugador. Si tiene que estar, pues si es muy temporal, pues el equipo siempre da un paso adelante normalmente, pero luego hay que reforzarlo y, bueno, igual no es el mejor jugador que podías traer, pues no, pero es un jugador. Esto es la jodida vida del director deportivo, ¿no? Bueno, yo creo que para eso nos contratan, ¿no? Quiero decir que si te metes en Google y dices jugadores disponibles y demás y... Y sin mirar precios. Y ya está. Ahora tenéis programas esos y también los clubes, ¿no? También pueden ser más caros, más baratos, todo en función de la economía. Eduardo, tú llevas un montón de años. Esa cosa que antes le tenías que decir a uno, vete a buscar a tal sitio, recordamos de Alfredo Salazar, todo eso se ha terminado. Ahora hay programas y, vamos, alguno pasa a algún Nueva Zelanda y tú lo tienes en vídeo. A ver, ahora mismo descubrir un talento, no te voy a decir que es imposible, pero es casi imposible. Yo estuve trabajando cuatro años con Minnesota y todos los jugadores que tú les puedes aportar, pero más que nada tienes que tener información de él, la que no son los puntos y las estadísticas, ¿no? Que eso es lo más importante y lo más difícil y donde ahí tienes que ir rascando para obtener... y la que más se valora, ¿no? Y al final de un jugador. A mí me gusta mucho el proyecto. Creo que es capaz, bueno, históricamente, ¿no? Desde los Maxi, Clever, Muscala, veníamos en el viaje hablando de ellos, pero esta misma temporada firmar a alguien tan llamativo como Howard, hermano de Marcus, que regalaron en esta misma cancha, yo creo que una de las exhibiciones como... ya no digo como hermano, sino un duelo, ¿no? De tres minutos tremendo. Y alguien como Pustoboy, que es volver a casa, y de repente funciona. No, es un poco esa lucha. Hay gente que ha apostado por talento. Vosotros apostáis por lo que necesitáis y está muy guay esa lucha. ¿Cómo ha sido? Bueno, a ver, Pustoboy yo creo que es como el hijo pródigo, por decirlo de alguna manera. Él salió de aquí porque hay que comentar que fue un proyecto que creció en el club y creció a todos los niveles, a nivel personal, profesional, y entonces fue creciendo ahí. Y bueno, pues ha tenido su recorrido en un gran club como es Barcelona y otros de la Liga ACB, pero necesitaba también un sitio donde el foco volviese a ponerse en él, ¿no? Y entonces, bueno, pues era como vamos a casarnos porque queremos casarnos, ¿no? Y yo creo que también, que es una de las cosas que necesita todo club, identificación. Quiero decirte, Pustoboy aquí es importante para nuestra afición y entonces, bueno, pues apostamos. Apostamos, y él apostó por nosotros. Y Howard, pues bueno, pues la verdad que fue un jugador que estaba en mercado y que vimos todos los buenos valores que podía tener y podía ofrecernos. Y a veces en los jugadores hay que mirar más veces lo positivo que lo negativo, ¿no? Siempre entendemos, es que este no defiende, es que este tiene mal tiro. Pero este, pues vamos a mirarles también las cosas buenas a los jugadores. Un jugador, si haría todo bien y tal, igual no está disponible. Eduardo, tú has visto un jugador que meta 30 puntos, que te pueda meter 30 puntos, que defienda cojonudamente. Michael Jordan. Sí, claro. A ese lo ha fichado. A ese se... A Michael Jordan lo hacía. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, al precio. Oye, ¿qué te parece, no? El otro Jordan, ¿no? El otro Jordan, ¿no? Todo tiene sus pegas, ¿no? Y a veces también luego hay que balancear un poco el equipo. No estarían aquí. Yo creo que siempre hay que coger y ser más positivo que negativo. O sea, no, no... Muchas veces tendemos siempre a poner pegas a los jugadores y... O tenemos que ser más positivos los jugadores. Si están a un nivel y están esos, es porque han hecho muchas cosas buenas y porque tienen cosas muy buenas. Como ves esta liga, en la que, bueno, excepto Valencia que tiene una victoria, pero puede ganar un par de 10 metros rápido. Yo tengo la sensación de que hay Madrid-Barça a un nivel como por encima, pero a partir de aquí, yo diría que el nivel medio-alto... Es que yo no veo el nivel bajo, sinceramente, ¿eh? Bueno, yo... Sobre todo Madrid ahora igual. Probablemente Madrid ahora mismo, sí, por tipo de proyecto. Vamos. O tú lo ves distinto. Bueno, yo lo que veo es un poco el... Que sí que hay dos ligas, pero yo creo que hay seis, siete equipos... O sea, los cuatro de Euroliga, evidentemente. Los dos Canarios y... Y me falta meter... Yo digo, por supuesto, Unicaja y Badalona y Murcia, que está intentando agarrarse a ese grupo. Y luego estamos el resto. Yo creo que sí que está fraccionada un poco la liga. También un poquito en presupuestos y sí que... Así que está. Luego que los super... Equipos van a ser superequipos siempre. A lo que iba no es tanto el presupuesto, que evidentemente... Yo voy al rendimiento. Al rendimiento. Porque realmente pueden venir aquí y a perder. Puedes ir a Girona, que dices, bueno, proyecto muy joven, con técnico... A perder. A eso voy. Pero, Sergio, si tú te pones ahí a analizar, y hacemos una porra y luego la vemos en junio, de los ocho equipos de play-off, que son prácticamente los ocho equipos de Copa, te vas a equivocar en uno, en dos. Uno o dos. Como mucho. Entras en uno o en dos. Podemos cambiar los nombres, tú me pones uno y yo te pongo otro. Pero en la Copa y en Playoff, el resto más o menos, sí que está. Y Obradoiro aspira a intentar poder meterse en ese huequito, igual que muchos equipos en la liga, meterse en ese grupito, que casi es quedar campeón de esa otra liga. Para Obradoiro meterse, por ejemplo, en una Copa, además con todo el cariño, sería un éxito. Sería para coger al de marketing y publicidad y decir, sal a la calle, vente con 50.000, porque los vas a encontrar, joder. Llevas muchos años en esto, ¿no? Entonces el baloncesto, que es un deporte espectacular, muy cerquita a la génesis de la nueva CB y tal y cual. Joder, que no quiero meterte en ningún marrón, ¿no? Pero, ¿qué tiene que cambiar? Se habla mucho de, no sé, el marco de contratación. ¿En la liga CB? Sí. En la liga CB, bueno, clarísimamente, yo creo que tenemos que coger y decir ya una vez de que vamos a llegar a un consenso de jugadores formación, nacionales, 5 o 6, los que tengan, y luego el resto, estar ahí con los pasaportes arriba y abajo no tiene sentido. Creo que es la primera cosa que, creo que sería bueno para la competición el proteger mucho esos 5 o 6, el consenso que se llegue, pero luego sería muy bueno no estar, o sea, ya todas las competiciones tienen libertad de pasaportes y nosotros seguimos aquí con los comunitarios y tiene pasaporte, no tiene, eso me parece que es, y más enlazándolo con la anterior reflexión que hacíamos, lo difícil y lo complicado que está el mercado, o sea, si todos estamos diciendo que es, pero no hacemos nada, no hacemos nada por cambiar ese marco de contratación, porque así a cortísimo plazo no hay nada y a medio plazo tampoco lo veo. Y más cuando tú has vivido también los tiempos, bueno, Sergio, que es el más joven, también ha vivido los tiempos donde se jugaba en treinta y tantos partidos, se acababa la temporada, cuarenta, y ahora, pues, no te digo nada, si empiezas a jugar en Europa y hoy hay mucha accesibilidad, ¿no?, en diferentes competiciones, joder, te vas a ochenta partidos, entonces es verdad que vendría muy bien para el director deportivo a la hora de fichar, para el entrenador, es decir, joder. Es que creo que es no estar viendo cuál es el futuro, y el futuro yo creo que va por ahí, el resto es andar todavía, pues, intentando, entre comillas, ser muy políticamente correcto. Y como ves también un poco hilado con esto el tema de la cantera, pues claro, hay clubes que dicen tira y apuesta por la cantera, las vamos viendo, ¿no?, la Peña igual lo está haciendo este año por necesidad, ¿no?, el caso de Rubén Prey, por ejemplo, o Langarita en Zaragoza, tampoco es fácil, ¿no?, dar ese paso. Este es un debate que hemos tenido bastante en las charlas, Rafa. Es que te voy a quitar mi opinión, ya sabes cuál es. Sí, ya por eso. Puedes trabajar la cantera, todo, y eso es de un, a mí me parece de un mérito tremendo, pero salvo que tengas un potencial económico del copón, valga la expresión, es que hoy cualquier chaval de doce años tiene, si es muy bueno, tiene su agente, está en la pasarela, y es que te pongas como te pongas, pues bueno, si sacas algo de dinero, pues vas bien, pero te lo quitan, ya, antes te dejaban igual hasta los veinte o veintiuno, es que ahora los dieciséis, diecisiete... Yo el principal problema que veo con la cantera es que, incluido todos, todos, cuando digo todos, todos, casi igual podría quitar dos clubs en España, tenemos un problema, cuando acaban hasta Junior, los llevamos muy bien en carrilados, ¿no?, no hay ningún problema, pero cuando pasan de Junior, esos cuatro años de veinte a veintidós, veintitrés, no sabemos qué hacer con los jugadores, les metes en el primer equipo, solo entrenan, juegan de vez en cuando, les cedo, no les cedo, ¿a dónde les cedo?, ¿con qué entrenador les cedo? O sea, el camino que nosotros tenemos que ofrecer a los chicos es muy dubitativo, porque, y sobre todo es porque antes, pues sí que un chico podía impactar, no te hablo de los supertalentos, los que me has hablado todos en tu vida, esos van a jugar, da igual, me da igual que jueguen este año o el que viene, esos van a jugar, pero ahí pasan muchos jugadores que todavía no se están formados, porque son todavía, son todavía están en formación y necesitan, necesitan más, y no podemos guiarles lo bien que podemos, o sea, casi al final es un poco un problema el que tenemos con ellos y ellos con nosotros, ¿no?, de querer ir muy deprisa y nosotros vamos muy lentos, entonces chocamos la mayoría de las casas. ¿Cómo ves dos mercados que estamos viendo? Aquí, por ejemplo, esta es la casa del Banco Cesto NCA que venían directamente, ¿no?, el caso de Maimus Cala seguramente es el más llamativo, ese por un lado, y el caso del Aleporo, donde estamos viendo que, Verde y Pancha, por poner un ejemplo este año, pero que es coste y subvencimiento. ¿Cómo ves estos dos mercados para que el ACB pueda ir moviéndose en ese sentido? Bueno, pues primero el americano, el americano es complicado, ¿por qué? Pues porque ahora mismo tienen muchas ligas donde quedarse en su país y poder estar, y aún América, y ganando, y luego sobre todo el que tú no puedes decir a un chico que de un país y su sueño es la NBA, que de repente, no, da igual que le cuentes, o sea, él seguirá siendo, mientras siga teniendo oportunidades de estar en eso, con lo cual, un mercado de trasladar directamente proyectos de NCA a ligas profesionales como la ACB es muy complicado. Y el Aleforo siempre hay jugadores, bien los que suben, los que suben con el propio equipo, que ya por inercia, pues eso, y luego siempre hay jugadores, siempre los ha habido, y solamente lo que hay que es mirar los partidos, que muchas veces se nos olvida mirar los partidos, ir a los campos del Éforo a mirar partidos porque ahí encuentras jugadores seguro. No, estaba pensando en jugadores, es verdad, lo de la NBA, si eres americano además mucho más, porque quieres quedarte en tu país, ¿no? Pero por poner un ejemplo, me estaba acordando, no voy a hablar ya de Ben Bayama, que es que alguno está diciendo, no, si es que igual si se quedase en Europa dos años, que no, joder, que no se va a quedar en Europa. Es súper talento. Claro, pero, y voy a hablar, voy a bajar escalones, si Soko, por ejemplo, en Baskonia, o sea, al final, ¿qué ocurre? Tú no lo puedes retener, ¿por qué? Porque se va a ir. O sea, porque si la NBA te llama, tú te vas a ir, es en nuestra profesión, yo estaba encantado, pero te dice la BBC, oye, toma, aquí tienes este, y con todos los respetos, pues al menos lo miras, ¿no? Claro, es que al final es inevitable, es inevitable el coger y que el jugador no mire a donde más quiere mirar, o sea, es que, y su sueño es ese, y dirá, pues si me he equivocado, me he equivocado, es lógico, me he equivocado, y no tenía capacidades para la NBA, bueno, pues no las tengo, pero déjame que yo me equivoque, no me digas que no puedo tener mi sueño. Y siempre puedo volver, lo mejor, Eduardo, para un director deportivo, que escoge la pasta y vamos a seguir trabajando. Yo creo que no, yo creo que ahora mismo, aparte que, evidentemente, ese tipo de jugadores que hace 15 años, pues igual los podía retener, ahora mismo, pues el scout que existe te los están viendo constantemente, o sea, están expuestos a poder reclutarlos inmediatamente. Bueno, en este tramo final llegamos a las preguntas que a un vasco le tenemos que hacer aquí en Galicia. Pero no son las de la resistencia, ¿no? No, son las más importantes, son la labor de servicio. Es que estas hago, ¿eh? No, no, no. Aquí, nosotros vamos, aparte de hacer baloncesto, vamos a, te lo que os imaginan, ¿no? Comer, tomarnos algo. ¿Tú qué nos recomiendas? ¿Iguala, empata, supera a Euskadi? ¿Esto es lo primero? Pues mira, yo soy vasco de Bilbao y los muchos años que vengo a venir a Galicia, es que en Galicia en cualquier sitio comes bien, ¿vale? Esa es la mejor. En Euskadi ya en todos los sitios no comes bien. Y luego ya puedes por encima y dices, en Euskadi se come de lujo y en Galicia se come de lujo. Pero el ir a un menú de bar, de sentarte y no importarte dónde, en Galicia siempre lo vas a hacer. Sí, porque a veces va recomendado, pero a veces que no. Sí, y vas y dices, venga, pues yo me voy a sentar. Pero se ha acabado un poco aquello que siempre comentábamos de, joder, he encontrado en una taberna, me he puesto hasta arriba de marisco y he pagado 10 euros. Eso se ha acabado, eso es leyenda. Pues mira, lo primero que me dijeron aquí era que el marisco hay que pagarlo, y si no es congelado, o sea que... Y si no, el limoncito. Eso es más importante que tú dices, ¿no? No, si no, que hay que echarle mucho limón, ¿no? Hay que darle... Pero mejoramos, yo he ido a dos sitios donde me llevo muchas decepciones, que ha sido, por ejemplo, en Argentina, que en Estados Unidos... No, no, la carne no, el marisco, que no sabe a nada, no tiene ese sabor que tenemos aquí. Y la carne lo hacen como una zapatilla. No, la carne... Me metas el mío con la gente de Argentina, es lo que me faltaba. Los quiero, los quiero mucho, pero la carne... ¿La pasáis? No, pero la mejor carne que existe es la Argentina, con mucha excelencia. Sin duda, sin duda. Está claro que venir a Galicia y trabajar en un club como Bradiro te permite hacer reuniones con gente y llevarle sitios que... Eso también convence, ¿no? Esto era muy también del endoiro, del depo, ¿no? Si no... Esto ha ayudado mucho, ¿no? También. Sí, pero bueno, hay muchos jugadores que así no les vas a convencer. El de gente igual sí. Ah, bueno, eso sí. Hay una duda. Cuando hablas con agentes que vienen aquí, ¿no? Pues quieren saludarte, hablar contigo, que cada uno está en la parte del negocio. Sí. ¿Quién suele pagar más? ¿El agente o el director de porción? Pagará la gente, ¿no? Joder, que es lo suyo, ¿no? Si quieres hacer... Bueno. A mí creo que funciona... Yo solo me siento en la mesa con amigos y los amigos tienen que pagar uno y otro y si no, no eso. Y encima... Una vez uno, otra vez otro y si no, es con... Y encima soy de Bilbao y entonces me gusta más yo llevar la iniciativa ahí. ¿Hasta pagando? Por supuesto. Tú eres un crack, joder. Pues nada, luego te damos una dirección. Venga, eso está hecho. Bueno, de verdad, nos alegramos mucho de haber venido aquí y poder echarla contigo. Teníamos muchas ganas, la verdad. Se me ha hecho muy corto, ¿eh? No sé lo que hemos estado... Llevamos 25 minutos. 25, me cago en la leche. ¿Te sabes el himno ya y esto? No, es que eso es difícil. Es ese ya, me parece que es para el segundo año. Ahora, es bonito, ¿eh? Cuando... Sí, la verdad que se forma un ambiente y una atmósfera muy buena en el campo. De verdad lo digo, yo creo que a la gente de fuera, yo lo viví una vez, que fue además el último de temporada, y creo que es una experiencia para venir y disfrutarla. Y hay otro sitio de que me llevan mucha sorpresa, que es el de Burgos. ¿Perdón? Sí. El gran ambiente. El gran ambiente, que espero que vuelva muy pronto al ACB. Es que tú tienes muchos amigos, ¿eh? El baloncesto español. Bueno, pues... Esto lo lencero es lo lencero, no va a dejar, si no, no llega. Lo lencero ya aquí vais a tener o algo en Obradero, o algo... Bueno, siempre hay, ¿no? Que estar atento, siempre hay que estar atento. O sea, quizá temporada no se termina, eso es. A lo que caiga. Hay que hacer como, siempre hay que hacer como mi querido amigo y maestro Moncho Muesal, que decía que bien podía ser vasco, bien podía ser de Castilla y León, murciano. Iba cambiando según, pero él cogía todas las culturas y las llevaba a lo mejor y eso es lo que he intentado yo. Eso es lo bonito, ¿no? Que el básquet te ha dado eso, te ha dado la oportunidad también de conocer mucha gente, mucho mundo y disfrutar aquí en Obradero. De verdad que os deseamos lo mejor. Pues muy bien. De verdad, tenemos muchas ganas de charlar contigo. Y habrá que volver. A mí me gusta esto de una visita anual a Galicia, siempre viene bien, ¿eh? Sí, hombre. Te digo una cosa, yo con Obradero además tengo un cariño especial, te voy a contar. Tengo una anécdota pequeña. Yo cuando decidí un poco el contrato relevo, me fui de la radio y esto, pues a unos clubes, unos cuantos, ¿eh? No tenían por qué, pero me han regalado algunas cosas y ya está. Y el primero, Obradero, yo estaba aquí narrando un partido y me dice, una chica de prensa, Andrea, creo que era. Sí. Y me dice, oye, Moncho quiere hablar contigo. Y yo digo, hostia, igual he dicho, joder, un repaso rápido esto de tu vida, como cuando te van a pegar un tiro, ¿no? Ahí en las películas del oeste. Y joder, me vino con una bufanda y Moncho es así, me dijo, toma, Rafa, una bufanda firmada, sabemos que te vas este año. Joder. Un club especial. Un club especial. Un club especial, de verdad, a mí sí me ha caído muy simpático y la verdad que… A mí me gusta el baloncesto, me gustan todos los clubes, pero joder, este club tiene una cosita. Pues Eduardo, de verdad, que vaya fenomenal y mucha gente esta temporada. Te espero además por la zona ahí, lo de las alubias y esto que hay con Loyola en Dauchu, ¿eh? Por supuesto, los buenos amigos de Loyola siempre… pues siempre lo recuerdo de que… joder, un chico de Loyola que fue… que… he podido dedicarme a esto profesionalmente. Joder… Y no te ha ido mal. Bueno… No te ha ido nada mal. Un abrazo nuevo. Gracias. 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 Gracias.